¡Hola a todos gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y en el día de hoy tenemos el comienzo de la Eurofoot En este torneo vamos a jugar 8 de youtuber y tenemos una ilusión increíble Ya sabéis que antes de comenzar la eliminatoria tenemos una fase previa de 2 vídeos Donde jugaremos 4 partidos en total y tendremos que mejorar a 8 jugadores O sea, cada final de cada vídeo daremos 2 opciones Donde mejoraremos 4 jugadores para el siguiente episodio Donde se quedarán 2 de plata para ir mejorando ya durante la vida transcurriendo el paso de las eliminatorias Tengo muchas ganas de empezar, voy totalmente virgen con este equipo Tenemos aquí al equipo de plata, a Wigwal, a Zah, a Bansia, a Lowe, a Bronzinsia, a Goresca, Cachunga, Krikov, Heller, Eswin Y el mejor jugador de la plantilla, jugador que tiene que marcar la diferencia Por el jugador que tenemos que marcar sobre todo todos los goles Tiene que ser Müller el hombre que nos lleve a hacer la victoria en todos los partidos Porque si marcamos con los otros son menos monedas y tenemos que marcar con Müller sobre todo Así que bueno, estoy muy excitado porque tengo muchísimas ganas de empezar Tengo muchísimas ganas de darlo todo Quiero ganar este torneo sí o sí, os lo voy a dar todo Espero que me apoyéis al 100% Y vamos a jugar ya el primer partido de la Eurofoot ¡Vamos con ello! Madre mía, tío Voy con un equipo de platas y me toca un equipo con oros, con if, con la hostia, tío Bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos Es el primer partido que voy a jugar en todo el día Estoy un poquito frío, espero que no me pase muchas facturas Espero poder hacer algo bueno en este partido, por favor Por favor, lo pido ¡Vamos! ¡Comienza la Eurofoot! ¡Saca al rival, pero se la robamos! Venga, esto tiene que ser fácil Vale, falta Empezamos con falta Derogando el balón, amarilla para Biglia Bueno, empezamos bien Nosotros lo vamos a tocar Son platas Pero no me da igual si son platas Porque tenemos a Müller ¡Mira, mira, Müller! ¡Mira, Müller! ¡Mira, Müller! ¡Mira, Müller! ¡Está solo! ¡Müller! ¡No! ¡Al palo! ¡Me cago en la hostia! ¡Era para Müller! ¿Qué pasa ahí? Venga ya, hombre Es win Me cago en la hostia ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! Bueno ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ni llevamos! ¿Cuántos minutos llevábamos, tío? ¡Me cago en la hostia! ¡Ni 10 minutos de partido! ¡He hecho un tiro solo! Y tira del cable Menos mal que la tira del cable son 100.000 monedas Porque si no Estábamos jodidos Bueno Llevamos 100.000 monedas Es muy poco para lo que quiero hacer Espero que en el siguiente partido Me salga un partido muy bueno Por favor Y que no me tiren el cable Solo pido que no me tiren el cable Nada más empezar, por favor Vamos con el segundo partido Bueno Siguiente rival Esto parece ya La eliminatoria Me ha tocado contra un equipo Enteros de franceses Tiene a la Cacestos Y a otros todos he visto por ahí Espero que este No me tiren el cable, por favor O al menos que me salga Un buen partido Vamos con ello Comienza el segundo partido Llevamos Empezamos Llevamos 100.000 monedas De momento Y no hemos empezado muy bien Bueno 100.000 monedas La verdad que está bien Porque son 4 cambios Pero yo quiero Cosas más tochas Por ejemplo Hago así con Müller Tiro Ay Se fue arriba Bueno, bueno Primera jugada Primer tiro Nuestro Que no sea del rival Eso es importante Hay que empezar a tope Vamos Ojo con Benarfa Ojo con Benarfa Oh Dios No, por favor No, 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 no Menos 10.000 monedas, tío Menos 10.000 monedas Ni cago en la hostia A ver Jaulillo Relájate Voy a estar concentrado, ¿vale? Voy a estar concentrado Y ya está Vamos Goretzka Balón atrás ¡Mullet! ¡Vámonos! 1-0 1-1 Vamos, joder 3 más 30.000 monedas Y se quedan 20.000 monedas En este partido De momento Llevamos 120.000 monedas Bueno, no Sí, 120.000 120.000 Vamos 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 Qué buena para Eswin Vamos para adentro Vamos para Müller ¡Vamos, Müller! ¡Gol de Müller! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Claro que sí! 1-2 Vamos Más 30.000 monedas 60.000 monedas Con Müller Menos 10.000 50.000 monedas 150.000 de momento Y vamos, joder Vamos Hemos remontado ¿Has remontado la cuenta para algo? No, no Vamos Vamos Aquí, qué buena Qué buena es Es buenísima, tío Busca a Müller, por favor ¡Muller! ¡No! ¡Me cago en la hostia! La que ha fallado ¿No ha sido fuera de juego? No ¡Uf! La hemos tenido ahí La hemos tenido ahí Ojo, cuidado No, 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 no No dejes tiro 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 ¡No dejes tiro, tío! ¡No dejes tiro! ¡Ah! ¡Joder! Venga, ya, tío Ese tiro es de ahí ¡Joder, tío! Me cago en la hostia, tío ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Menos más, tío! Es que me cago en la hostia, tío De repente ahora Claro que sí, tío Claro que sí, hombre Venga, hombre Vamos, que Heller corre ¡Ojo! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Penalti! 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 ¡Vamos! Hay que marcar a Hatri Hay que marcar a Hatri Marcar a Hatri Es muy clave ¿Dónde está? ¿Dónde está Müller? Por favor, Müller No me falles, tío ¡Müller! Lo han fallado ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, joder! Hatri de Müller 90.000 monedas Con Müller Menos los dos goles Que no ha marcado Menos 20.000 O sea, ser 70.000 monedas No sé Da igual Da igual No, cálculo Después lo pondré ahí Venga, vamos Hatri 0-3-2-3 Vamos a la segunda parte ¿Tirar al caldo ahora? No, no, pero no Acabo la primera parte 2-3 3 goles de Müller Y dos goles de mi rival Así que Dos goles Son menos 10.000 monedas Y tres goles son Pues 90.000 monedas Porque goles con Jugador top Son 30.000 monedas Y seguimos jugando Porque esto es Eurofoot Y vamos Con la segunda parte Si más se va a hacer la de Gil Esta puede ser buena Esta puede ser buena Esta puede ser buena Esta puede ser buena Te pegamos Porque no me queda tiempo Se la paró, tío Vamos, joder El córner, el córner El córner No sé dónde está Müller Pero creo que está allí No, ahí no Está, está aquí ¡Müller! ¡Nooo! ¡Se la paró! No 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 ¡No, tía! ¡No, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y cuando le pudo la casé! ¡Tío! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Qué asco! ¡De verdad! ¡Fua! Es que ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo ¡¿Cómo no?! ¡Me cago en todo, tío! ¡Y todo lo que tiro comunes ¡Me lo para! ¡Me está parando todo encima! Es que... Venga, tío Venga, tío Claro que sí Lo va a hacer todo el puto la casé Este de los cojones Lo va a hacer todo Lo va a hacer todo ¡Joder, macho! ¡Sería un equipo de plata! ¿Por qué me toca esta mierda? ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! A 20.000 monedas ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Bueno, pues se acabó el partido Hat-trip a lo mule 3 a 4 O sea Nos ha marcado 3 goles Bueno, ahora al final del partido Pues veremos O sea, al final del vídeo Veremos Todas las monedas que hemos conseguido Así que vamos a ver Las opciones que os pongo Para mejorar el equipo Pues una vez acabados Los dos partidos Vamos a sumar todas las monedas Recordad que con partido ganado Se suma Más 30.000 monedas Se me había olvidado comentarlo En el vídeo Así que nos quedarían 210.000 monedas Y estas son las dos opciones Que os doy a elegir a vosotros Opción 1 Royce Wundoganif Lenosif Y Smerzer Tots En la opción 2 Tenéis a Royce Wundoganif Lenosif Y a Héctor Tots Son dos laterales izquierdos Que me gustan mucho Y me da igual la opción Que elijáis Así que si queréis Son las dos mínimas opciones Pero cambiando el lateral izquierdo Porque quería Poner la defensa Completa Pero no me han llegado las monedas Son demasiado pocas Monedas Para lo que yo quería hacer Así que bueno Esas opciones son las que tenemos En este episodio Estas opciones las quería poner En el segundo episodio Pero bueno No me han llegado las monedas Así que en el siguiente episodio Intentaré conseguir Las máximas monedas posibles Y si no pues Pondré Otros jugadores Así que bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo Recordad que tenéis abajo La descripción Los canales De los participantes De la Eurofood Y nosotros nos vemos Mañana Con un nuevo vídeo Adiós